Y como anticipábamos al inicio de esta misión, reapareció en Caracas el cabecilla de las disidencias de las FARC, alias Iván Márquez. Esto fue durante la instalación de los diálogos de paz con el gobierno de Colombia. En las imágenes puede verse que tiene una prótesis en su brazo derecho y muestra además problemas de salud tras haber perdido la mano. Iván Márquez, quien se llegó a especular que estaba muerto, fue saludado en la mesa de diálogos por el canciller madurista Iván Gil. Y es que hoy, delegados del gobierno de Colombia y la denominada Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la guerrilla de las FARC, instalan una mesa de diálogos de paz. La tercera que impulsa el presidente Gustavo Petro. Vamos precisamente a Caracas. Ahí está nuestro periodista Oliver Fernández. Buena tarde, Oliver. Una buena tarde para ti, Enrique Carla. Un gusto como siempre saludarles desde la capital venezolana. Así es, pues reaparece Iván Márquez, quien es uno de los delegados de la Segunda Marquetalia, que está en esta mesa de diálogo de paz que ha promovido el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dentro de lo que pudimos observar es que, bueno, tiene una prótesis en su parte derecha. Y, por supuesto, también se pudo ver que prácticamente tiene problemas de visión. Eso pudimos notar nosotros que estuvimos muy cerca de Iván Márquez y, por supuesto, del resto de los delegados, no solamente de la Segunda Marquetalia, sino también de lo que tiene que ver con la delegación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dentro de las cosas que decía precisamente Iván Márquez cuando tomó la palabra es que el entrampamiento contra Santrich, el intento de asesinato contra el paisa y contra él mismo, eso es lo que ha dicho, era válido ejercer el derecho a la rebelión. Aprendimos que siempre es preciso persistir por la lucha por la paz. Se trata de una causa noble, según él, con la que se puede o no estar de acuerdo, pero a la vez que ellos nunca van a renunciar a esa supuesta causa noble. También es importante destacar que dentro de todo el delegado del gobierno del presidente Gustavo Petro, Armando Novoa, pues él ha asegurado que nunca debieron tomar el camino de las armas, que esta es una decisión unilateral que nunca debió ser así. Sin embargo, bueno, vamos a escuchar entonces parte de las declaraciones de Iván Márquez. Hoy queremos manifestar que la Segunda Marquetalia, Ejército Bolivariano, bajo mi mando, y su dirección colectiva, tiene toda la disposición de contribuir al logro común de la paz para Colombia, el cual inscribimos dentro de los propósitos más generales del cambio político, económico, social, cultural y ambiental que exige el momento histórico que vive nuestro país. Comprendemos perfectamente que nos encontramos en unas circunstancias en la que se puede definir la trayectoria presente y futura del orden social, así como las condiciones de vida y de existencia de esta y de las próximas generaciones. Sabemos muy bien que el país se debate entre fuerzas políticas, económicas y sociales que se niegan de manera obtusa y por todos los medios posibles a acceder a la reforma y a la redefinición de su régimen histórico de privilegios. Importante entonces también lo que decía Novoa, representante de la delegación del gobierno de Colombia, del gobierno de Gustavo Petro, que es importante que no se tomen esas decisiones unilaterales a la hora de responder a ciertos ataques. Es necesario seguir en el camino de la paz y por eso es que también es necesario, de alguna manera, llegar a acuerdos que prácticamente han dicho que es un retroceso el hecho de tomar las armas y hacer caso omiso a lo que se venía haciendo, que es supuestamente tratar de buscar la paz. Dentro de todas estas declaraciones, pues, por supuesto, la segunda marquetalia fue fuertemente criticada de alguna manera por estas declaraciones que ha dado precisamente el representante del gobierno de Colombia, Armando Novoa. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a nuestro centro internacional de noticias. Buenas tardes. Claro, Oliver. Ya Iván Márquez tuvo la oportunidad en el 2016 y se retiró cuando lo acusaron de narcotráfico junto a Jesús Santrich. Gracias por ese reporte. Estaremos atentos a lo que suceda en este proceso.